En el marco del Día Mundial del Turismo, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, encabezó la ceremonia de los Premios H a tres empresas restauranteras pertenecientes al Consorcio Mundo Imperial que se han destacado por alcanzar la norma NMX-F605 y que se distinguen por su alto nivel de calidad en el manejo de alimentos y bebidas. Acompañado por el empresario Juan Antonio Hernández Venegas, el mandatario estatal invitó a los prestadores de servicios turísticos a capacitarse para poder ofrecer una atención de calidad a los visitantes. A la vez destacó que el puerto debe de seguir siendo el punto de partida para hablar del turismo en el país y destacó las acciones que está realizando el gobierno federal para facilitar el acceso hacia la salida sur de la Ciudad de México, lo que permitirá contar con una mayor afluencia de visitantes. Hay cosas muy importantes por las cuales trabajar, por las cuales luchar y yo creo que el haber promovido estos reconocimientos es una cierta. Vale la pena recordar lo importante que es el turismo para nuestro Estado, para nuestro movimiento económico, para la generación de empleo. En su participación Hernández Venegas dijo que este premio representa el compromiso de mantener esta distinción y reflejar el esfuerzo de cada uno de los integrantes de estas empresas. El subsecretario de Servicios Turísticos, Noé Peralta, explicó que este distintivo se entrega a Mundo Imperial Acapulco Expo, Mundo Imperial Aroma y Bar Aroma, lo que se suma a las 46 empresas certificadas, de las cuales 23 son de Ixtapas y Guatanejo, 22 de Acapulco y una de Chilpancingo.